Aplausos Gracias, gracias, joder. Pero os daos cuenta de una cosa, tranquilos. La gente, no os dais cuenta que la gente que hacemos comedia. Muchas veces nos podemos ver en situaciones comprometidas porque esto es así. Porque yo os lo digo, que es así. Porque claro, nosotros proyectamos una imagen divertida, a la gente hacemos el gracioso y resulta que luego esperan eso de ti todo el rato. O sea, tú estás haciendo una cosa normal y muy graciosa, como sacando dinero del cajero, por ejemplo. Estás ahí, alguien te ve. ¡Hombre, Julián! Julián, en la tele, ahí, gracioso, ahí. Encuéntrate un chiste, ahí. ¿Tú a qué te dedicas? Soy paradero. Dame una barra pan. No, no, claro. Es que, a ver... A ver, que esto no es jijijaja todo el rato. Que no es jijijaja todo el rato en nuestra vida. Que hay cosas que nos joden también. A mí me jode, no sé, estar en un bar tranquilamente tomándote algo en la barra y que venga un crío a pedir agua. No, dame un vaso de agua. Se lo pongo en el camarero ahí. Más. Joder, que lo ves y que te da angustia. Joder, bebé, como las personas, macho. Parece que se va a acabar en el mundo. Pero se lleva la palma a la siguiente situación, eh. Domingo, 11 de la mañana. Estás ahí tranquilamente durmiendo ahí en tu casa. Has hecho unos buenos trabajos la noche de antes. Estás ahí tranquilamente en tu casa. En casa de tus padres. Todo es calma, todo es paz. De repente tu padre ahí. Venga, venga, venga. Se ve ya, ya se ve. Se ve ya, ya se ve. Se ve, que es un juego de palabras que le gusta. Se ve ya, ya se ve. Se ve ya, ya se ve. Venga, la persona para arriba. ¿Qué pasa? Te molesta el sole. Los cubatas no te molestaban a la noche. Eh, no, no se escupías. No se escupía precisamente. Si te pudiera ir por un aujirico lo que haces por ahí cada noche. Si te pudiera ir por un aujirico lo que haces por ahí toda la noche. Es ahí. Que te, te despiertas tú ahí como un gato en un taller ahí. ¿Pero qué pasa? Pero... A ver. Pero vamos a ver. Pero un agujerico. ¿Pero qué agujerico? O sea, qué... ¿Por dónde? ¿De qué puerta? ¿De qué pared? ¿Eh? ¿Quién es este señor? No, no. Yo no sé vosotros. Pero yo cuando estoy así de resaca a eso a mí me da miedo. Porque digo, a ver si me casé con esta noche y no me acuerdo. Pero claro, ya que hacen que es tu padre con frases como... Pero qué gambitero que eres, madre mía. Sí sé que viniste a las seis y media, sí lo sé. ¿Eh? Claro, para no saberlo. Con el método que inventó mi madre. La alarma. Le puse el título. La alarma. Pone el bote de insecticida en medio del pasillo todas las noches. La alarma. Que es que da igual que vaya borracho, lo que sea es que te lo comes todas las noches. ¿Eh? Que me imagino a mi padre ahí durmiendo, escuchar el ruido. Clum, clum, clum. Despertarse. Sentarse en la cama. Abrir el cajón. Poner esas gafas que parecen de médico de los 80. Coger un calendario y poner sábado 20 a las 6.30. Aplausos. 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 Pero, pero, pero hay que reconocer, cuidado que los padres están ahí siempre, ¿eh? Cuando, cuando te pasa algo ahí están, para solucionar todos los problemas. Yo de crío tenía miedo a la oscuridad, fijaos qué cosas, ¿eh? De niño. A oscuridad, ah. Entonces yo le tenía miedo. Aplausos. Pero tus padres están ahí. Para poner soluciones. No pasa nada. Compraron una bombilla así redonda, ¿eh? Así aplastada. Aplausos. Con una cara sonriente dibujada así con dos puntos. Una sonrisa de color rojo. La pusieron detrás de un armario de mi habitación. Aplausos. 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 A ver, espérate, voy a dormir otra vez. A ver, empiezo a ver la habitación inundada en un color rojo, que yo no sé de dónde hostia sale el color rojo, que me quedo así mirando y digo, pero ¿qué pasa aquí? Que se proyectaba directamente sobre un mono vestido botones con unos platillos que tengo enfrente, que veía esa el monaco rojo ahí, ¡ah! ¡Eso es mi niño que no soporte! Salí corriendo a la habitación de mis padres. Soy insoportable. Lo que pasa es que luego fue ver a mi padre con el pijama y prefería el mono de los platillos. Ahora, que esa es otra, la de los pijamas y eso, y mi padre igual que yo somos de esquijama. Y yo me lo sigo poniendo todavía, es mi preferido, de dos piezas de felpa muy abrigados así en invierno. Yo me los pongo como hace mi padre, se pone la parte de arriba primero y la de abajo encima de la de arriba. Pero yo añado otro matiz, que es los calzoncillos también por encima, ¿no? El doble cierre de seguridad, que le llaman. Eso es seguridad y no otra cosa. Yo los sigo utilizando, pero no son iguales que los de antes, sobre todo por las leyendas que llevaban en el pecho. ¿A cuál mejor? Como, por ejemplo, una que ponía Canadá, ¿no? Así en grande, Canadá, que casi no cabía, que te lo ponían, joder, que te sentías canadiense, macho. O sea, Canadá, Canadá, que es que estabas ahí, que te llamaba tu padre en el salón, vente que vas a jugar a selección española. Y digo, pero que España, diga España, joder. Avísame cuando pongan un documental de la policía montada. Había uno que ponía, ¡Coyegue! Y tú, claro, tú lo veías y decías, a ver, a ver si, espérate, a ver, que a lo mejor han querido poner colegio, ¿no? No, colegio no, ¡Coyegue! ¡Coyegue! Y, pero, pero el que lo petó, pero el que lo petó bien, el que lo petó bien fue uno que ponía, ¡Sport! ¿No? Y abajo, y abajo tenía una bordadura que podía ser, pues yo qué sé, un balón de tenis, un balón de fútbol, un balón de baloncesto o dos raquetas cruzadas, casi con dos pelotas. Que, claro, que ese ya, ese que lo inventó se lo llevó muerto, ¿sabes? Que me lo imagino durmiendo y levantándose ahí, despertándose, sudando ahí, ¡Eureka! Claro, joder, ya está, Spon aquí, aquí un bordado, así de unas raquetas o lo que sea, y ya está. Manuela, no vamos a poder ir a Torrevieja todas las veces que quieras. Un pico. Gracias, hasta luego. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!